Hola a todos, soy Chelo Martínez, bueno mi mamá, tantas cosas que decir de ella, pero es una persona sin igual, una persona que siempre me apoyó en todo, de un principio, para todas las cosas que yo hago, o intenté hacer, o hice en mi vida, desde estudiar, a tener mi propio negocio, esto más importante que es la música, siempre me apoyó, siempre estuvo a mi lado, a mí, a mis hermanos, y nada, simplemente quiero decirle a ella que le amo con toda mi alma, y felicitarle por este día tan especial, mamá, gracias por ser tan increíble, te quiero muchísimo, y muchas felicidades a todas las madres de este hermoso país también.